¡Suscríbete al canal! Métete ahí a la explosión, oigan, a la explosión. Estamos muy contentos, pero no es un día muy feliz, eh, no es un día muy feliz. ¡Oh, manches! Fíjate que el presidente de México, Don Manuel López Obrador, en su conferencia de manera empezó hablando sobre el incendio de un albergue de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, detallando que fueron 39 migrantes los que perdieron la vida. Y reveló que el incendio fue provocado por los mismos extranjeros como protesta. ¡Cállate! ¡No, no, no! No, 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 no. No, no puedes decir eso, no puedes decir eso. Aquí el gablo puso muy bonito un albergue de migrantes, no, no, es un centro de detención. Bueno, mi hermano, es lo que dice la agencia, güey. Cuando te agarra la migra, o sea, los mexicanos en Ciudad Nacional te tienen que dejar a un lugar. Ahí te ponen. ¿Qué quieres que diga? ¿Que se quemaron las jaulas? El centro de migración, ¿no? Entonces, los accesos están bloqueados. O sea, exactamente. Los accesos están bloqueados, no te permiten salir. Entonces, si estas personas se quejaron y entraron, es por las malas condiciones en las que estaban. Y eso fue lo que condicionó, y ellos se vieron en la sede porque querían salir. Ok, ok, pero no dices, no dices, murieron 39, y ellos se lo, casi se lo buscan. Como presidente. ¿Eso dijo el presidente? Sí, eso dijo el presidente. Vamos a decir, yo no como presidente. Como ser humano, hay que tener una cosa que, ¿cómo se llama? Madre. Y hay que tenerla para no decir, no digas nada. Nomás di, lamento muchísimo esto, 39 días se perdieron. No seas, no seas, no seas un gusano y digas. Una carna muñada soledadada. Pero ellos se lo buscaron. Lo de Ayotzinapa, imagínate si Peña hubiera dicho, se lo buscaron. ¿Qué hubiera dicho Peña así que? Pues ellos se lo buscaron, ¿eh? Ellos andaban también de revoltosos. ¿Cómo hubiera reaccionado el propio Andrés Manuel? ¿Qué hubiera dicho? El propio Andrés Manuel, ¿a esto cómo hubiera reaccionado? O sea, ponme esta declaración. En los labios de Peña, ¿qué hubiera hecho? Pide la palabra, por favor. Fue el Estado. Ahí está. Fue el Estado. Sí. Mataron, se murieron en las manos del Estado, en un centro de detención que dependía del gobierno federal, fue el Estado. Sí, como sea que lo digan, tal vez ellos no fueron, pero ellos eran los responsables de la seguridad de estas personas. A ver, la ex 4T, bueno, no existía. ¿Al PRI? ¿Te refieres? No, 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 me refiero a Juan Morena cuando estaba en su gestación. Esto salió a decir. Fue el Estado, y fue el Estado, y fue el Estado. A pesar de que había, bueno, que Abarca tenía fotos abrazándose a Manuel y que era el candidato del PRD, entonces esa foto no importa. Tuvo que ver, dice el presidente, con una protesta que iniciaron porque se enteraron que serían deportados como protesta, en el albergue, pusieron colchonetas y prendieron fuego, pero no se imaginan que... No se dice eso. No dice eso. Ni así, porque lo que tú dices. Nada más, y mira, papito, y mira, me choca que estemos llamando aquí al no excederte en la comunicación, ajá, Bart Simpson, ¿sí me entiendes? O sea, que el Radio de la República, que este equipo de latas de atún sea la voz de la currera y le diga al presidente, no de esas opiniones, señor, se murió gente. Tu opinión no vale en este momento. Sí, se murió gente, tengamos madre, es un muertito, son 39 familias. Es un centro de detención que les estaban avisando que nos iban a devolver a las condiciones precarias en las que estaban, güey. Hermoso, aunque haya sido... Ay, güey. Mi niño, aunque haya sido verdad, es la misma tontería de decir de, no, pues, ¿cómo iba vestida? No, pues, es que también es mujer, andaba atrás de ahora. ¿Qué horas son esas de andar en la...? Así, güey. Así. O sea, como presidente, como, es más, como figura pública jamás puedes decir eso. Así, no, pues, ellos se lo buscan. O sea, el tema es, no sé si sea porque es Chihuahua, no sé si sea porque es un estado gobernado por el PAN, llámale tú como quieras, güey, nada más como líder de... De opinión, sí, sí. De opinión, y luego el líder de un país. Y el que se bautiza a sí mismo como líder moral, no dices, bueno, pero pues también la incendiada ahí, tú, o sea, güey, por favor. ¿Para qué le prenden? ¿Para qué? Eso dijo el presidente. O sea, nomás si lo dices, hay que que diga, güey, se prendió, pues, ¿pa' qué le prenden? No, es así. ¿De dónde sacaron? ¿Qué le dio ese niño? Pues, lo que tan pobre es, ¿dónde prendieron algo así? Entonces, no tenían medios de salirse si se incendiaba. Si había un accidente... Repito, es un centro de detención. Es un centro de detención, no un albergue. Sí, sí, o sea, es como los... Eso dice emergencia. Pero hasta en las prisiones tienen salidas de emergencia. Sí, 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 por supuesto. Sí, pero es como las tribuscas de la cárcel. Es la guardería BC. ¿Dónde estaban las salidas de emergencia? Guardando las proporciones, sí. O sea, no había salidas de emergencia. Es un incidente que acabó con gente y no puedes opinar esto. Pero no solo eso. A mí se me dice que alguien lo va a haber drogado o algo porque ahora... No, espérame. Ahora se le va a decir, digo, no puedes decir ese tipo de cosas, a menos de que estés en un estado alterado de la consciencia. O sea, porque dijo que... Ya ves a Javier Lainez, este, el ministro que le dio patrola... El superministro. Acá entró. El superministro. Es guapo. Ahora le dijo... Guapo. Su Alteza Serenicia. ¡No! Su Alteza Serenicia. A ver, espérame. Es que lo que no estamos entendiendo es una cosa que se llama, que está en la constitución que se llama división de poderes. Sí, carajo. No es tu jefe, es tu hermano. Sí. Por más que te choque, hay que verlo al ladito. El tema es que tú tienes, por ejemplo, el poder legislativo al que ves así como pdreojo, no debería ser así. Pero también le dijo supremo poder conservador. ¡Ah! Es que más... Volteala. Si este señor lo hubiera llamado a su Alteza Serenísima a AMLO, ya lo estuvieran en Campo Marte, ya sabes. No, no, por lo menos quemando una piñata. Quemando una piñata, ya estaría afuera. Quemando piñata, güey. Quemando piñata. Gael García poniendo en Twitter y el de Café Tacuay en reforma de... Y también al casa sin bañarse. Bueno, así ya lo hacía. Así, o sea, el tema ya hubiera sido el motivo de protesta, nomás que pasen tiempos de su Alteza Serenísima y aquí no pasó nada. El tema es que le estás diciendo a un poder que es tu hermano, que es el que deberías de buscar el equilibrio y la empatía de Gabriel. Ay, sí, su Alteza Serenísima que va a pedir. Habemos hermanos tontos, güey. Lo sabemos. Siempre hay uno, güey. Siempre hay uno. Siempre hay uno. Entonces tú dices, por ahí no es, güey, pero está bien, eres mi hermano, güey. Tenemos la misma jefa. Es una división de pobreza en la que los dos tienen la misma carga de autoridad. Yo te reto, dile a tu señora esposa, uy, su Alteza, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Así, güey. Imagina tu mamá diciendo, güey, vamos a ver, ahorita vamos a... Ricky, ¿ya sacaste la basura? Uy, ahorita la saco porque su Alteza no puede sacar. Yo no sé, güey, no, no. Te regresan la dentadura. Yo sé, yo sé. O sea, yo... A mi mamá, a mi mamá. Yo no le digo casa, Mielgat, yo le digo centro de contención también. ¿Ya sacaste tu cuarto, Ricky? ¿Ya sacaste tu cuarto? No, pero ya voy porque su Alteza está aquí encima. Floreras en la nuca. Chanclazo en el océano. Con esto, Mielgat, con esto, que suena y duele. ¿Qué es el que duele? Y suena, güey. Es que aquí el dorso es el que duele. Y el tema es que porque hay un balance de autoridad y procuras no meterte. Sí. ¿Sabes a qué jugar? A veces puede, a veces no. A veces puede, a veces no. A lo mejor con un whisky y demás dices, ay, no, la duele a lo ganar. Pero además bien bonito porque en vez de estar hablando ya de cosas mexicanas, aprovechó y se juntó con el abogado del expresidente de Perú, al que sacaron, al que se volvió el loco, al que shh, 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 el del sombrerito ese. No, que quería huir a la embajada de México. El hútbol. Ya empezó a decir que fue racismo, que estamos haciendo racismo por criticar al expresidente. Oye. El expresidente llamó a las armas, güey. ¿Qué está pasando? Y el mismo país fue el que lo mandó a pedir espárragos. O sea, el mismo país fue el que lo sacó de manera democrática. O sea, ese vato. Y dos. No, que no nos estamos metiéndolos en los... ¿No dijo un prócer, Mielgabe, de esta nación? Un prócer de la nación. De la nación dijo... Es que hace cosas que dice, bueno, dice cosas que se reflejan en sí. Fíjate esta declaración si te suena que le puede pasar a alguien, dice. Me explicaba que no hay fundamento legal para lo que hicieron. Es decir, actuaron al margen y por encima de la legalidad. No podían destituirlo. Y menos mantenerlo como está sucediendo en la cárcel. ¿A quién le podría pasar eso? Mira, yo la neta es que... Cuéntame. En cuanto a mí me... Se den cuenta de que estoy cobrando en esa empresa, que me van a correr. Voy a irme con el presidente a decirle... Yo lo asesoro a nomás decirle... No es la constitución de su país, señor. O sea, usted no se sabe esa ley. Es la constitución de Perú. O sea, es... Podría ser su tiktokero también. Yo podría decir... Sí, nomás decirle así. No es Chiapas, señor. No es Chiapas, no es Chiapas. El señor es... Así de... Y te vas para atrás, señor es Chiapas. Ya, güey. Así de... Se presentó un chico. Y ya. Se quería regresir. O sea, lo mismo. Sí. Se ven, sí, güey. Ajá. El tema es... No es la constitución ni siquiera la misma. Vamos, somos un pequeño corte comercial y regresamos después a esta breve pausa al Perú del Cieno de México. Ahora también por la radio. El Perú del... De la ciudad. El cuadrante. El cuadrante. Ya estamos de regreso al Perú del Cieno de México. Ahora también por la radio. La radio de la república. Le mandamos un saludo a toda la gente que nos estuvo oyendo ahorita desde YouTube, Facebook Live. YouTube, Facebook Live. Sintonizamos en el cuadrante. Aquí también en la cabina. A mi carnal del Pepe. Mi Cés y Preciosa. Ya anda, a ver, Ana Más. Era, güey. La bandera. Y Gaby, cómo no. La gente que sí trabaja. El chillón de Luriel. El chillón de Luriel. Ya llegó el crudo, ya llegó el crudo. El crudo de Luriel. Que vieron los tres lojerotes ahí, no sé qué. No, le mandamos un saludo a la gente que está haciendo todo esto posible. Y alguien que no está haciendo nada posible es el licenciado. Porque le estamos platicando en el primer blog a Señora Bonita que hubo un incendio muy lamentable en un albergue de migrantes, en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez en el que perdieron la vida a 39 personas y el presidente tuvo a bien aventársela de ¿Para qué también para qué andan quemando? Cállate ya, compadre. Sí, sí, no digas nada. Nomás di, eso pasó. Señor, lamentamos. Vamos a investigar. Es que el rollo es que le choca porque pasó en su sexenio. Solidarízate, carnal. Eso es lo que le muina. ¿Tú crees que él pensará que dirá, híjole, ¿por qué no me pasó esto? O sea, como que a veces, no señor, ya es presidente. No, no, creo que tal vez no. Ah, sí. Con su bote de gasolina, güey, sabes cómo. Ah, sí. Sí, a ver, 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 a ver si. Y otro que también tiene un bote de gasolina, pero de lo prendidos que están, es Chimo Mebrar. Sí. Porque ya. Se están peleando. Se están peleando real. No, ahí te va. A ver, sí. Uno estaba diciendo aquí, en estos mismos micrófonos, lo más aquí en el, en el de lujo, en el que tiene Yacuzzi, ahí con este con, ¿no has visto? Con Don Joaquín. Sí. No, Don Joaquín tiene una, una tinita que los piecitos ahí, así en agüita caliente, güey. Le hacen manicure. Tiene Servivar, güey. Servivar. Yacuzzi, Servivar y tubo. Servivar. No, hombre, abres tú así, tequila mezcla, fentanilo, o sea, no manches, o sea, güey. En fin. Y entonces el tema es que estuvo este señor, Marcelo Obrard, la semana pasada, al que nos vimos ahí poquito, y dijo, en estos micrófonos dijo, güey, ella no es la favorita del presidente. ¿Cómo dijiste, Claudia? ¿Qué me dijiste? No, no es la. ¿Chambrams? Claudia Chávez, vamos a decirlo. ¿Roschfranc? ¿Es la quiciana? Claudia Roschfranc. Vamos a decir Claudia Roschfranc. Vamos a decir, ella no es la favorita del presidente. ¿Sabes quién es el favorito? Aquí la tienes, dijo. Y luego salió la tía. Y luego salió la doña, así, yo soy la más favorita del mundo, no sé qué, que se fue a Jalisco. No, pero no solo eso, invitó a sus compañeros. A eso voy. Y entonces le dijo, Chamom, le dijo a Marcelo, pues cuando ganes si quieres unirte a mi campaña, ¿eh? Sí, qué gacho. Güey, acá hay una silla, es para ti. Yo creo que has hecho bien tu chambita. Ay, cuando yo gané, igual y te admito en mi, en mi gabinete. Si quieres estar yo feliz, ¿eh? Ah, no, no. Me darías mucha ayuda, si quieres escribirle que ande francas a mí. ¿Quieres una delegación? Pero es que el tema es ese, o sea, pero va tú. Bueno, bueno, pero a su vez, ahora Chelito le contestó, ternura, ternura, hay que ser más humilde. ¡Oh, no! ¡Ah, está bien buena! ¡Sí, chero! Acuérdense, señora bonita, mi amigo homo de casa, que en estos micrófonos se hizo una apuesta de quién queda de gallo de morena. Chumel Torres dijo que Claudia Sheinbaum se me hace que va a ganar, yo pedí que iba a ser Marcelito Ebrard, creo que voy a perder. Marcelo. Según las encuestas, va adelante doña Claudia. ¿Quién sabe? Yo lo que decía, y no es por popular, ni porque me cagan ni, pero anti bien, es... Al contrario. No, es porque ella es más, no voy a decir borrega, como... Moldeable al deseo. Maleable. Maleable al deseo presidencial. Más afina a los gustos del licenciado. Y Michelo es más... No, Marcelo va a llegar a la presidencia y decir, sáquese, ya soy el presidente yo. ¿Cómo debe? A Marcelo se le va a gustar, viejito. Se la deben a Marcelo, mi hermano, él ya se hizo a un lado, se hizo a un lado por Andrés Manuel una vez. Justamente eso lo dijo con López Dóriga, dijo, si se fijan donde va Andrés Manuel sigo yo. Ay, güey. No, 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 y él seguía antes, y seguía antes, seguía antes. La del dos mil dos se le tocaba a Marcelo. Sí, 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 le tocaba a Marcelo y Marcelo dijo, me hago un ladito para que pase a Andrés Manuel por tercera vez, a ver si ahora sí ganaba y siga. Ese tiro Peña, de verdad. Peña, de verdad. Era los dioses, era así el olimpo, güey. Ajá, era el olimpo. Y luego nomás así, cuando terminé la basquemota, nomás dando vueltas así, sí perdí a Peña, ¿eh? Así como reina, sí perdí a Peña. No, no, Michelo le ponía una retropataliza a mi Peñita. Como la de Calderona. Como la que alguna vez pasó, Calderona Andrés Manuel. Entonces le dijo, qué tierna. Ajá, entonces una le dijo así, cuando venga, cuando ganes, si quieres, te puedes unir al equipo. Y la otra dijo, ay, bonita, cuando ganes, ¿qué, mi reinita? O sea, y él dice, hay que tener más humildad. Agresivo pasivo, güey. Ajá, como presidente, como futuro presidente, yo la tengo. O sea, a lo mejor son virtudes que todavía no has trabajado, porque pues todavía eres regente de la ciudad. Oye, y todavía es interna, ¿eh? Ni siquiera. Sí, todavía es interna, no. Bueno, el volar ya fue regente, ahora es consul, digo, este. ¿Sectoria y secretario? Secretario de la ciudad. Oye, después de camino a experiencia a la señora. Entonces, por favor, Claudia, digo, no es... No, 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 nada más en tu puesto, cuando yo estuve, yo en tu puesto cuando estuve... Mira, ¿con qué estás en tu oficina, mi reino? Ahí está. Ya con eso. No, Marcelo le dijo, mira, yo abrí el metro, tú lo tiraste. ¡Ah, no, güey! Así tranquilo, güey. O sea, vamos desviéndole agua en este. Si se cayó también. Pero cuando llegaste, se luchó muy pesado. A lo mejor te hubieras pidido ayuda a alguien más para que no se te cayera. Y le dice Marcelo, su alteza serenísima dice que va a ser ahora presidenta. Y te va a faltar de contar, te va a faltar de un metro, o sea, ese tiene que pagar un metro. Que el otro dijo así de, bueno, ya estuvo quejándose la semana pasada de la decisión de la... Oye, ¿me estás haciendo nada al señor Monreal? Espérame. Es la mesa de los grandes. Me decía Monreal, Monreal está a un lado, está a su mujer. Está en cabina D, ¿sabes? Sí, no. Monreal se está juntando con varios ahí, Monreal. Ahí te va, si Monreal habla aquí y le dicen, pues ahí está Chumel. Ándale. Sí, oye, 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 y de plano P no se puede, pues Chumel. Chumel, échate, échate, Chumel. Es que es 30 minutos. O sea, cuando vienen las estrellas vienen acá. Ahí viene Dan Augusto, ¿eh? Ahí viene Dan Augusto, abusado, abusado. Pero si viene Monreal, pues hay media horita con Chumel, yo creo que te puede dar 25 minutos. Pero un bloque. Un bloque. Un bloque en el segundo. A ver. Después de la mención. Sí, no, exacto. Haz mención de caliente y el horóscopo. Más y más, así. Hoy sí que ganó de mi candidatura. Sí. Monreal te toca hacer pi, 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 pi. Exacto. Hay mención con Monreal. Entonces el tema es de, oye, están de dos poros a raza, o sea, el rollo es de. Pero es bonito ver cómo se destrozan entre ellos. Es muy hermoso. Es muy bello. Y es la primera etapa porque después de esto les toca ya los debates abertos. no te vas tan lejos al final de año tú vas a hacer una aquí estaremos yo creo que en un punto lo voy a decir así de fin de año, creo que es octubre yo creo que en un punto lo voy a decir de putazo o sea, si se van a decir un punto así de es una mesa y una navaja en medio échale, y un pomo ahí un pomo y una navaja a ver qué va a salir de aquí en calzones y con nomás cortate bien las uñas y el domo de la muerte, ya vámonos de una vez, rápate que venga Michael Jackson a cantar yo ahí sí votaría yo tengo otra preocupación las señitos están muy preocupadas la señora Bonita está muy preocupada no más por la presidencia anduvieron toda la semana diciendo que la CFE ya no iba a mandar el recibo de la luz que su director es el diablo, si le creo es un desalmado el director está dirigido por el mismísimo Luzbel Luzbel entonces anduvieron diciendo que ya no van a mandar el recibo y la señora Bonita el recibo de la luz señor Casares entonces te la dejo gratis me está oyendo la señora Bonita entonces la señora muy preocupada ¿dónde voy a pagar Chumel Torres? si yo no le sé a las apps si yo no le sé a los internets ¿y no tiene por qué saberle? no tiene por qué si el huevonazo es hijo pero ya salió Comisión Federal de Necesidad a decir que no señora no señora su recibo va a seguir le voy a seguir cobrando va a seguir llegando el chiste es que usted pague ¿cómo piensa usted que le vamos a dejar? sin recibo no diga usted no diga tonterías si no le recibo no pago no le estoy golpeando a la culpable déjeme le rompo el hocico al indio que la preocupó señora no señora a usted no le van a dejar de cobrar nunca pero si no paga no güey le van a cortar ¿crees que las cuatro te va a dejar de cobrar? están endeudadísimos las de fe hasta tu casa me decías Waldo me decías Waldo que en Mérida está en prepago no hijo va el mismísimo Manuel va a desinstalarte tu app a la abuelita llega con su casco hombre ahorita verás permítame señor aquí está mi whatsapp yo le mando a alguien la cobrar yo la llevo al cajero llega con la con la la de clip no pues si no es para la tarjeta si no lo puedo pagar hay palmes que entra no perdonan ni la risa esos gantayas esa sala cuánto le costó venga vengase pa'ca el perfumático y todo al cielo entonces tú estés tranquila señora bonita le va a seguir llegando le va a seguir llegando el recibo le van a seguir cobrando eso sí hasta que usted que le van a perdonar una deudita hombre carnal viene el mismísimo Andrés Manuel aquí le arreglamos permítame ahorita le arreglo ese diablito aquí traigo al cielo ese diablito aquí traigo internet del bienestar gratis señora para que usted pague muchas gracias por acompañarnos aquí con la información de Joaquín López Dóriga nosotros nos vamos no esperen el pulso de la república que está muy bonito decimos Joaquín pásame el recibo pájalo tú qué recibo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!